La educación abierta es una tautología, la educación no es abierta, no es educación. Ya no solo desde el mismo concepto universal de educación que implica que tenga que estar abierto al contexto, a la sociedad, a la economía, a la cultura, sino también porque es la forma y el modo como abre al ser humano a sus incrementos de expectativas, de relaciones, de posibilidades, y por tanto hacer realmente del ser humano una persona. La educación abierta en estos momentos tiene el reto de abrirse a lo intercultural, las escuelas interculturales, abrirse al contexto y al entorno, y abrirse sobre todo a lo que es la gran sociedad digital. conforme la educación entienda que es el gran baluarte de una apertura de miras de la población infantil y juvenil para que asuman el reto de la sociedad cosmopolita, abierta, digital, habremos entendido cuál es el rol fundamental de la educación. ¿Y qué se está haciendo? La primera es, en general, un espacio de debate, de diálogo y de pensamiento con relación a los elementos y características de la educación en abierto, ya es enormemente transformador. El segundo es dar un paso más allá, porque como aúna una serie de perfiles y profesionales de muy diversa índole, la posibilidad de interaccionar mundos que a veces han estado en paralelo para confluir en esta concepción de la educación abierta, pues quizá como gran reto de cómo creamos los puentes de una forma sólida y estructural. El tercer punto, el gran sueño, sería que fuera una asociación influenciadora de los agentes políticos, sociales y culturales para que su voz fuera una voz autorizada y autóritas de transformación en todo lo que es el contexto político, social y cultural relativo a la educación, tanto la educación no universitaria como universitaria.